Público de Expresa TV, bienvenidos. Estamos en esta sección especial también platicando con diferentes candidatos. Usted ya lo sabe, hemos platicado acerca de sus actividades, de los candidatos a diferentes puestos también de elección popular. El día de hoy tenemos la fortuna, el gusto de estar también platicando con el candidato al Senado de la República, Miguel Márquez Márquez, quien es un gusto el que nos está acompañando el día de hoy. Por supuesto, muy felices de tenerlo aquí. Gracias, Bere, gracias a todo el auditorio de estar aquí con ustedes en Celaya, en esta bonita ciudad, con gente buena que recibe siempre a todo el visitante con mucha amabilidad, muy amable. Al contrario, muchas gracias. Y pues primeramente ahora sí que vamos a irnos directamente a estas preguntas porque después de estar alejado ya varios años también del reflector público, exgobernador del Estado de Guanajuato, ahora ¿por qué quiere ser también senador de la República? Mira, efectivamente, tú lo comentas, estuve seis años fuera de la política y así lo manejé yo cuando iba a terminar la gubernatura. Me voy con mi familia, me voy, yo soy de, me dedico a la agricultura, a la ganadería, se lo traigo yo de familia. Y estuve estos seis años con la familia. Me invitan para proponerme a ser candidato al Senado de la República. Lo hablo con la familia primeramente. Y me dicen, no, adelante papá, adelante, lánzate. Mi esposa igual. Y bueno, estamos aquí porque yo soy un convencido que podemos hacer cosas importantes para que nuestro país tenga mejores condiciones de vida, más oportunidades, que siga siendo ese México del cual nos sintamos orgullosos, competitivos, abiertos al mundo. Y obviamente donde le apostemos a la educación, le apostemos a la salud, le apostemos al empleo, le apostemos a que, pues, todo joven, todo niño tenga oportunidades de mejores condiciones de vida. Así es. En este caso en específico, ¿por qué, senador? ¿Cuál es el trabajo? Ahorita ya lo explicaba algunas de las vertientes de estas áreas, pero ¿cuál es el trabajo que quiere realizar desde el Senado? Mira, primero, el senador de la República tiene tareas muy concretas. Sí, directas. Exactamente. Es el Congreso de la Unión. Es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara Baja y la Cámara Alta. Es la Cámara de Origen, que es la de Diputados. Y la Cámara Alta, que es el Senado, que es la Cámara Revisora. Cosas muy concretas, porque luego a veces la gente pregunta, bueno, ¿y qué hace el senador? Entonces, en el caso concreto del Senado, revisa mucho el tema de la política exterior. Ahí se aprueban los embajadores, embajadoras que salen a representar a nuestro país al mundo. Normalmente, ternas enviadas por el Ejecutivo, propuestas enviadas por el Ejecutivo. Ahí se aprueban los consejeros, por ejemplo, del INE, del Instituto Electoral a nivel nacional. Se aprueban también los del INAE, los institutos de transparencia, los de COFESE. Ahí se va a revisar, por ejemplo, de manera muy puntual, lo que es la revisión del Tratado de Libre Comercio, que en el 2026 se revisa este tratado, que tiene un impacto muy importante para nuestro país. Las condiciones cambian, se tienen que actualizar. Entonces, ahí nos va a tocar revisar este Tratado de Libre Comercio. Obviamente, ahí también algo fundamental que se ve dentro del Senado, por ejemplo, las propuestas de ministros a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si hacen la propuesta a las ternas, se revisan, se evalúan, y obviamente se toman los mejores perfiles. Entonces, el Senado juega un papel muy importante, de equilibrio de pesos y contrapesos, junto con el Congreso, con los diputados, para las decisiones, en este caso, del Presidente de la República y del Poder Judicial. Entonces, son los tres poderes que juegan ahí. Y ya como senador, obviamente, es legislar. Pero al final del día, ¿para quién vas a legislar? Pues sí representa, el legislador, en este caso, el senador, representa al Estado. Entonces, vamos a ser senadores que representamos al Estado de Guanajuato. Pero al final del día, vamos a ser senadores de la República. Vamos a representar a todo México. Son 126 senadores y senadoras los que conforman la Cámara de Senado. Senadores. Y ahí vamos a defender temas. Y eso es lo importante, Vera. Yo te diría, por ejemplo, el tema del campo. Es fundamental ir a defender el tema del campo. Se les quitaron todos los apoyos a la gente del campo. Entonces, hay que restablecer los apoyos, los programas, para la gente del campo. Y el campo le está pasando mal. Entonces, no podemos ser malagradecidos. ¿De dónde comemos? ¿De dónde vienen los alimentos a nuestra mesa, si no es del campo? El tema, por ejemplo, el medio ambiente, el agua. Fundamental. Hay que trabajar en ese tema de manera muy profunda. Porque si no, de otra forma, la verdad es que nos estamos sacando del planeta. Y México es parte del planeta. Hay que cuidar, ¿sí? Nuestra patria chica, Guanajuato, Celaya. Pero hay que cuidar México, hay que cuidar el planeta. Y ahí es en el tema del agua de manera muy concreta. ¿Cómo le hacemos para el ahorro del agua? El tratamiento del agua. El buen uso del agua en el tema agrícola, que son los riegos por expersión, por goteo, micro goteo. Y el 70% del agua se va para el campo. Entonces, lo que ahorremos en el campo, eso nos va a servir para el consumo humano. ¿Sí? Porque un 12% es para la industria y el restante es para el consumo humano. Entonces, el campo, ahí está la gran vertiente para ahorrar. En la empresa, el reuso y tratamiento de aguas. Y obviamente, en el saber, la responsabilidad como humanos de hacer uso racional del agua. Ese tema también, vamos a meternos a la ley de aguas nacionales. Vamos a meternos al tema también de la ley aduanera. Esto es bien importante, como nos toca la parte también del comercio internacional. Pues es importante, México, en las exportaciones y las importaciones, se tiene que actualizar esta ley. Yo veo una entrada muy, muy importante, sobre todo de productos orientales, muy concretos chinos. Y ahí yo también veo competencias muy desleal, muy dispareja con nuestro mercado nacional, con nuestros productores nacionales, que le está impactando al sector textil, al cuero calzado, al comercio, etcétera. Entonces, ahí también tenemos que entrar a revisar estos temas. Y por otro lado, bueno, comentar, que vamos a impulsar algo que escuchamos mucho, que regrese el Seguro Popular, por ejemplo. Está pidiendo que regrese el Seguro Popular, un sistema de salud que funcionaba mil veces mejor que el que se tiene ahora en el IMSS, en el ISTE, en el país. Bueno, está pidiendo que se regrese el Seguro Popular, donde se surtan medicinas, donde haya mejor atención médica, donde se sientan seguros de que va a haber esa atención que esperan los ciudadanos. Y bueno, así varios temas. El tema de los migrantes. También nos va a tocar cómo defendemos a nuestros migrantes en el extranjero. Caso concreto, por ejemplo, Canadá ya está pidiendo visa de nuevo a los mexicanos. Nosotros no pedimos visa a los canadienses. No es recíproco. ¿Cómo defendemos a nuestros migrantes en la Unión Americana cuando vemos una ley, la SB4 en Texas, que cualquier policía, cualquier sheriff, cualquier persona institucional del área de seguridad americana, en el caso concreto de Texas, con ver sospechoso a un migrante por la simple test morena? ¿Sí? Ya te hace sospechoso, te pueden detener, te pueden deportar. Sí, la discriminación. La discriminación. Entonces, hay que ser una voz fuerte que defienda al campo, que defienda la educación, que defienda a los maestros, que defienda, obviamente, a los migrantes. Y aquí, yo sí creo que es importante, con nuestros pares en Estados Unidos, pues el Senado también, el Senado de Estados Unidos, también les toca esta tarea, pues cómo promover que se haga realidad una nueva reforma migratoria para que les dé tranquilidad y certeza a todos nuestros paisanos que tienen ya 5, 10, 15 años laborando allá, que pagan sus impuestos, que son los que les hacen la chamba en Estados Unidos. Yo fui migrante, tres años. Mi padre fue migrante. Bueno, pues ya darle la tranquilidad de que puedan tener su estancia legal en la Unión Americana. Esto hay que promoverlo también. Y bueno, así son esta serie de actividades, que tendremos que realizar dentro del Senado. Y la otra, no olvidarnos, de que también nos toca la gestión, la gestión. Aquí me decían en Celaya, hoy estuvimos con empresarios, estuvimos con gente del campo, acá del norte del municipio, de comunidades como Justice, de comunidades como San Antonio, de San José de la Presa, de San Juan de la Vega, de San Miguel Octopan, de Tenería, etc. Todas estas comunidades de esta zona roque, estoy platicando con ellos y nos dicen, oiga, no se olvide de gestionar para que también se les siga apoyando a estas gentes. Sí, aquí es cuando uno regresa, tiene sus oficinas de gestión y cómo ayudarles. Porque dicen, oiga, el camino, la pavimentación, no nos toca a nosotros como senadores, pero sí motivar e impulsar para que el gobierno del Estado, el gobierno federal, el gobierno municipal, pues puedan llevar a cabo este tipo de obras. Estuvimos con gente de las colonias también acá en La Caleza, sí, acá donde está el Gulevar Las Torres, el Salvador Ortega. Bueno, pues también es decir, cómo ayudamos a canalizar a que mejoren las condiciones de vida de la gente en las colonias populares de aquí de Celaya. Candidato, sobre todo, tenemos que hablar acerca de este tema, hablamos de estos temas importantes, como le decía, la migración, la educación, la salud y demás. Pero el tema, la seguridad, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo está la seguridad en el Estado de Guanajuato desde su punto de vista? ¿Y cuáles son también estas gestiones, estos proyectos que tiene para ayudar en el tema de seguridad en Guanajuato? Mira, a ver, es un tema nacional, no es exclusivo de Celaya, que la verdad a mí me duele cuando quieren enfocar todo a Celaya, al Estado de Guanajuato. No, es un tema nacional y hay que aceptarlo. Vivimos una realidad donde, lamentablemente, pues, sí nos ha cambiado la vida, ¿sí? Ha cambiado nuestros hábitos, nuestras formas de trabajar, de vivir. ¿Por qué? Porque se ha trastocado la paz en la cual vivíamos. Esto es una realidad. Entonces, yo sí creo que ahí hay tres cosas que tendríamos que hacer desde mi punto de vista. La primera, la responsabilidad familiar y social. ¿Sí? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Con quién se juntan nuestros hijos? El núcleo familiar. El núcleo familiar. El núcleo social. ¿Cómo hacemos un núcleo social más fuerte? ¿Cómo cuidamos el entorno? ¿Cómo quienes deben de estar en las canchas, los jardines, ¿sí? Pues, somos la sociedad y no necesariamente los delincuentes o los vándalos. O sea, tenemos que apostarnos por ser mayor núcleo social, mayor responsabilidad y cuidado familiar. Yo lo he dicho, yo no voy a ser responsable si el día de mañana mis hijos se desvían del buen camino. Yo no voy a echarle la culpa al gobierno. Es una responsabilidad también en gran parte, en gran medida mía. Ahí, obviamente, el tema de la educación, la formación en valores, ¿sí? Todo esto ayuda en la parte preventiva. Es fundamental no soltar. Esto nos toca a nosotros, ¿sí? Ahí salen los hijos buenos o los hijos malos. Hay que cuidarlos. Pero al final del día todos nacieron buenos. por otro lado, yo sí creo importante y me parece es cómo fortalecemos las policías municipales, estatales. Se quitó los fideicomisos y los fondos federales para el fortalecimiento de la seguridad. Ya no hay para comprarles patrullas, para equipo, para capacitación. Esos fondos se los quitaron. Entonces, vamos a luchar porque regresen esos fondos para los municipios, nuevamente, para los estados. Si el tema prioritario de Guanajuato, de México, es la seguridad. Ahorita, al estado que salgas, ves problemas de inseguridad en las carreteras, donde gustes, pues hay que reforzar la policía de proximidad que hoy veía un proyecto muy interesante que presentaban los empresarios para Celaya. Bueno, pues hay que fortalecerlos, hay que pagarles mejor. Sinceramente, un policía debe ganar no menos de 25 mil pesos. ¿Para qué? Para que esté metido de lleno de fondo en su tarea, en su compromiso, porque con eso sabe que le puede dar una mejor forma de vida a su familia y no estar preocupado que no me alcanza para el fin de semana. Yo sí creo, de veras, te debe ganar no menos de 25 mil pesos un policía municipal y estatal y obviamente federal o los del ejército. ¿Sí? Por otro lado, ¿cómo le hacemos también para que las tareas del ejército, de la Guardia Nacional, pues que sí es mucho patrullaje, pero necesitan ellos también tener más herramientas para la tarea de investigación y a la hora de los protocolos de detención también? ¿Sí? Es decir, ¿cómo al ciudadano, pues no le importa si es un tema estatal, federal o municipal? A mí, resuélveme la paz en mi comunidad, en mi municipio, en mi país. ¿Sí? Y si lo tienen que detener un federal o del gobierno federal o del municipal o estatal, deténganlo. Si solamente se puede hacer infraganti, pues es más complicado. Si no, yo creo que aquí tenemos que ampliar un poco las facultades para que derivado de esa inteligencia, pues cualquier autoridad pueda detener a aquel que le hace daño a la sociedad. Y yo te diría, por último, el tema de la impunidad. ¿Sí? O sea, bueno, y aquí perdón la estrategia, tiene que ser federal, estatal y municipal muy amarrados, una sola estrategia. Trabajar los tres en conjunto. Los tres en conjunto, una sola estrategia. Y bueno, por último, yo te diría la impunidad, nos ha hecho mucho daño. Yo sí creo que en este sentido, como ciudadanos, pues el que la hace la paga, bueno, quien no quiera vivir, ¿sí? En sociedad, en paz, bueno, y si comete algún delito, bueno, pues que enfrente la justicia y dependiendo del delito que sea, pues que se quede adentro. O sea, estamos alejados totalmente de esta teoría del abrazos no balazos. Yo sí creo que aquí debe ser, o sea, quien quiere vivir bien, pues para eso es la calle, para eso. Quien no quiera hacerlo así, pues lamentablemente para eso está, ¿sí? La detención, el juicio y en su momento la prisión, pues para que se corrija. Claro, yo sí creo, obviamente, y para que se corrija, ¿no? Que es la parte que queremos, ¿no? Ahora, hay delitos que son más complejos y que yo sí creo que merecen una pena mayor. Y hablamos acerca también de otros temas importantes, el desarrollo económico, por supuesto, la gente seguramente también se preguntará el tema del empleo. Así es, yo creo que Guanajuato se ha destacado por el empleo, ¿eh? Se han generado muchísimos empleos, digo, cuando estuve gobernador eran 50 mil empleos por año aproximadamente, un crecimiento económico del 6% sostenido literalmente anual. Esto no lo traía ni el país, o sea, fuimos de los campeones a nivel nacional en el turismo, turismo de negocios, el turismo colonial, en el vino, en las rutas del vino, San Miguel, en las bodas, el turismo de servicios, en capacitación, o sea, tuvimos, en infraestructura fuimos de los número uno, en educación invertimos como nunca en la historia, en salud, pues terminamos siendo el mejor sistema de salud del país. ¿Por qué? Porque queríamos dejar toda la infraestructura adecuada para que, para que la generación de empleos, ¿sí? Dijeras tú, bueno, si tienes buena educación, si tienes buena salud, tienes buena infraestructura, tienes logística, etcétera, pues esto propicia que se generen empleos. Y estamos en una ubicación privilegiada y un buen clima laboral. Entonces, este, yo sí creo que aquí se generó mucho empleo. Ahora es, ¿cómo cuidamos esos empleos? Claro. Y también, te estoy bien honesto, Bere, y lo digo con mucho respeto, pero así como hablaba los policías que tienen que tener un mejor sueldo, yo sí creo que también nuestra gente merece ganar más. Yo también lo creo. O sea, yo no puedo concebir que una persona gane dos mil quinientos pesos a la semana. O que tal vez tenga que tener dos, tres trabajos para poder solventarse. Así es. Yo creo que, a ver, se requiere una mejor distribución de la riqueza. Y este es el problema a nivel global, a nivel global y a nivel nacional. Aquí tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo y tenemos a un país que tiene inmensas necesidades y pobreza. No, 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 no puede ser. Entonces, ¿cómo equilibras tú en el ingreso? Una familia que tiene un mejor ingreso, que tiene un mejor sueldo, le da mucho mayor dignidad, le da mucho mayor oportunidades. Entonces, yo sí creo que hay que apostarle a que tengan un mejor sueldo, tengan un mejor ingreso, pero que también le apostemos a que haya una buena productividad. Porque si no, nos vamos al otro extremo, ¿no? De nada más dar dinero los programas que traen ahí. Que nada más es dar dinero y ya no quieren trabajar. Entonces, y en la empresa, pues también se descuida la parte laboral y la parte competitiva y de productividad. Yo sí creo que a mayor trabajo, mejor calidad en el trabajo, mejor ingreso, mejor remunerado, mejor pagado, ¿por qué no? Porque al final del día tus productos te van a regresar en la utilidad. Entonces, hay que tratar bien a nuestra gente que trabaja con nosotros. Hay que darle oportunidades que se desarrollen. Porque también al final del día eso impacta en el comercio. Si tienen mayor ingreso, hay mayor consumo. La gente va y ya no te compra unos zapatos. Antes de comprar unos zapatos uno se queda dos, tres meses. A lo mejor ya te compra dos. Ropa, mejor te compra un poco más de ropa. Sí, come mejor, compra un poco más de comida. Entonces, esto redunda al final del día en todos. ¿Y esto qué termina siendo? Pues un mejor mercado interno. ¿Por qué? Porque le das vuelta al dinero. Entre más flujo de dinero haya, más y mejor calidad de vida hay entre todos nosotros. Entonces, ¿qué se ocupa? que todos tengamos capacidad de ingreso para tener mucho mayor capacidad de consumo. En pocas palabras, necesitamos mejores salarios. Mejores salarios. Más dignos, mejor pagados. Yo soy de esa idea. Pero tampoco insisto irte al otro extremo, ¿no? porque si nos vamos a estar peleando a ver quién da más aguinaldo. No, ya uno dijo un mes, no, ya voy a proponer un mes y medio porque todo el mundo te lo va a aplaudir. Pues sí, ¿quién va a trabajar? Así es, candidato. Yo, bueno, se nos está agotando el tiempo, por supuesto, hay muchas propuestas, muchos proyectos de los cuales tenemos que hablar, pero antes también de despedirnos, yo quisiera preguntarle, ¿vio el debate? Vi parte del debate, pero sobre todo lo escuché. ¿Qué le pareció? ¿Cómo vio la participación de Xochitl? Mire, es que venía de Acámbaro, de Tarandacuau y de Coroneo, entonces parte se, ¿cómo se llama? Se interrumpió un poco el debate. Ok. Entonces, la mayor parte lo vine escuchando, no lo vi, ¿cómo se llama? en la televisión, pues. Yo sí creo que fue un primer debate que con todo honestidad, yo creo que fue más el tema que si falló el... Más las fallas técnicas. Las fallas técnicas, fue lo que más... Sí, de lo que está dando de qué hablar este primer debate. Pelearon las tres candidatas. Sí. Yo creo que faltó más propuesta, honestamente hablando, faltó más propuesta y bueno, yo lo que espero es que en el próximo debate por las tres mujeres, obviamente, pues, nos den una cátedra de un debate de altura y de buen nivel. Puedan aterrizar esa ciudad. Claro, y obviamente, si me preguntas a mí, bueno, pues, obviamente, Dios, me voy a ver, no voy a ver tan objetivo, yo quiero que le vaya bien a Xochitl, la verdad. ¿Va usted a estar participando en algún debate? Sí, claro que sí. Vamos a tener un debate en mayo, por ahí lo está programando el INE. Pues, yo le agradezco enormemente el que nos haya acompañado, por supuesto, esta es su casa y estar escuchando también parte de estas propuestas porque es justamente lo que queremos, lo más importante, el que la gente pueda estar escuchando las propuestas que puedan conocer también a los candidatos y lo más importante, lo hemos dicho en este espacio que tenemos a través de Noticieros Expresa TV, lo más importante, más allá de los colores, ustedes, quién decide, por quién votar, pero sobre todo, es eso, el ir a votar este próximo 2 de junio. Le agradezco enormemente, candidato. Al contrario, gracias, Bere, gracias a todo el auditorio y efectivamente hay que salir todo el mundo a votar este 2 de junio. Muchísimas gracias, siempre con gran aprecio y gratitud para toda la gente de Celaya, la región de Javajío. Muchísimas gracias, continuamos con mucho más, estamos en la programación de Expresa TV.